... ... ... Ay wey. Ya me llevo este. No se cuenta que esa madre pega como un pinche... ... este... Furie wey. Ok. Mira esa madre pega como Furie wey. No mames. No mames. No tragas a alguien. Esa madre pega como Furie wey. Siiii pero. Ya me vio. Ya me vio mensaje emilis wey. No mames wey. No mames wey. Bueno wey. Madre. Campal. A la venta. Campal. A campal. No. Ha que muestra que emilis primero. Si a huevo. Huevo. Ahí está. Ahí está. Depósito de chatarra señores. Depósito de chatarra. Amón. No mames. No mames. Ni tanques. Es una chatarra. Noye. No más está bonito. No es. No está bonito. No es. No es. No. No es. No es. todo recto, así por donde está el H y la E ok vamos así sin subir a la verga se ve bien, parece diferente al juego ah, si nada de ayuda señor, nada de ayuda ok, nos vamos nos vamos para acá aquí yo con el izquierdo, a la izquierda ok, así que me voy a meter al agua me voy a meter al agua todos juntos que si no nos van a desmadrar por la izquierda, por la izquierda siganme, siganme vamos, estamos, sigo son diarios, sigo tienes que apuntarle nada de ayuda, nada de asistencia entre todos juntos todos juntos aquí voy aquí voy gorditos y bonitos gorditos y bonitos bien bonitos ok muchachos salud y sonría salud y sonría salud y sonría ok, a ver Soldir, espera ahí vamos, ahí vamos ahí vamos pasa tú primero porque normalmente así me agujete aquí todo recto nos vamos quien se jala conmigo yo me jalo yo no tengo motor por eso no voy rápido no importa no importa yo me jalo vamos vámonos vámonos no, espérate espera los demás todos aquí todos aquí así puestos todos aquí así puestos con el lag me estoy yendo para el agua aunque no ganemos dinero no hay pedo no hay pedo ahí está vámonos Echele, echele Echele, echele Echele, echele El lag? El lag no es excusa señor No importa No importa ¿Dónde vienes Kevin? Ya no te veo No puedo girar No puedes girar No puedo girar ¿Dónde están? No los veo, no los veo No los encuentro No puedo girar No importa No importa Ahorita buscamos Ahorita los buscamos Ya recuperé el control Ya ya, ahí voy Ahí voy Ya me está dando el lag otra vez Es que no está Que pedo el chiste de aquí Maldito el día que se le ocurrió No importa Maldito el día que se le ocurrió Eh, ahí hay uno ¿Dónde? Izquierda, derecha Ahí, ahí, a la derecha, a la derecha lo veo En B2, en B2 Fíjese en el mapa De Lesbac, B2 Ah, sí B, B, B2 Ah, ok, ya los vi, ya los vi Ok, ya se Pero no se está moviendo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿No se mueve? ¿Qué pedo? ¿No se mueve? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Buena Buena No, espérate Invita al género porque no se mueve ¿Qué pedo, Geminis? ¿Qué pedo? Muchacho El salvador no entró a la partida güey ¿Ahhh? ¿Quién? El salvador Jajajajajajajajajajajajajaja Si yك Si güey No, 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 es que yo pensé que lo tenías seleccionado cuando me dijiste salva oh espérate Yo me paso a retirarme aquí ¿Qué pedo? Ah no te vayas aquí A ver bueno los tienes que hacer a comentar Güey Me está dando un pinche lag de la perfecta y no puedo hacerles daño no tenemos el uso literalmente no te muestra nada me estoy quedando atorado con cosas ahorita casi me voy al agua vamos muchacho